Hola, soy Maru y te invito a conocer Nobleza a la Escondida. Y en Infiltrada seguimos recorriendo la ciudad y descubriendo rinconcitos mágicos. Hoy estamos en Nobleza a la Escondida con Maru. ¿Cómo andás, Maru? ¿Todo bien? Gracias, José. Bien, gracias. Todo bien. Realmente un rinconcito mágico y lleno, lleno, lleno de cosas de las que te vas a enamorar. Gracias, José. Encantada. Bienvenidos a todos. Bueno, contanos de qué se trata Nobleza a la Escondida. Nobleza a la Escondida nace como una talabartería hace muchos años en Chajarí, entre ríos, bien al norte. Y después, poco a poco, fui incorporando nuevos productos. Y hoy es un ramo general. Tiene desde la sillita matera hasta la medalla, pasando por una pashmina bordada. Como la que tengo yo, que estoy enamorada, que me la llevo esta. Son todos productos que están trabajados de otra manera, ¿no? Son artesanales, tienen mucha calidad. Sí, en realidad son más de 20 proveedores que tenemos a lo largo de todo el país. Y cada uno se dedica a que el producto sea único. Las pashminas vienen de Salta y de Jujuy. Tenemos bordadoras, la parte de los cueros, tenemos todo lo que es bolsos, billeteras, carteras. Y tenemos platería criolla. Hay un poco de todo. La idea es que nobleza a la escondida te salve. Viste, vos decís, qué regalo, que no sé qué. Bueno, voy y algo encuentro. Y un regalo que va a ser súper distinto. Y nadie lo va a tener, ¿no? Por ejemplo, me decías, esta hermosa pashmina vino de Jujuy de Salta. Esa llegó hoy de Salta. Tiene hasta olor a llama. Porque es de lana o de llama, así que tiene hasta el olor. Lana de llama. Sí, lana de llama. Está bordada a mano. Y trato de que siempre tengamos distintos colores para que cada una pueda tener la suya y no se copie la otra. Entendés, todas distintas. Muy bueno. También hay algo de accesorios, ¿no? Para lo que es, para el look. Algunos cintos. Sí, tenemos todo lo que es platería criolla. Que en realidad, nosotros somos mayoristas de ocho locales. Distribuidos en todo el país. Algunos compran solo para platería criolla, que son todos los collares de plata, cinturones, como este que tengo yo, anillos, pulseras. Y sí, platería criolla es un producto que a mí me encanta. Sí, re lindo. Maru, ¿y qué importante que son las redes sociales hoy y para Nobleza la Escondida también? Sí, en realidad, nosotros siempre nos manejamos por el boca a boca, ¿no? Hasta que nació esto de las redes sociales y mis hijos fueron los que me dijeron, mamá, no podés no tener alcohol. Y bueno, hoy se vende a todo el país gracias a Instagram y a Facebook. Envíos a todo el país. Envíos a todo el país. Las señoras se conectan con nosotros, les pasamos la foto, el producto, todo y sale. Espectacular. La verdad que, bueno, si quieren venir a conocer este rinconcito, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, la señora me manda un mensaje por las cuatro vías directas de comunicación, que son el mail, el WhatsApp, Instagram o Facebook. Bárbaro. Nos mandan un mensaje, yo los contesto generalmente en el día y bueno, y organizamos. Si están cerca, organizamos una cita y si están lejos, le enviamos el producto. Maru, ¿y también hay talleres? Hay talleres, sí, tuvimos uno el fin de semana de bordados. De bordados. Re lindo, lindísimo. Una experiencia hermosa, ¿no? Sí, porque la gente, bueno, vuelve siempre a lo artesanal, ¿viste? A bordar. Y la verdad que el año pasado tuvimos una experiencia lindísima con una amiga de la casa, Mariana Dumas, que nos da los talleres y bueno, los repetimos este año. Muy bueno. Así que una propuesta súper completa. Si vos querés, buscás ese regalito distinto, original, si te querés mimar a vos misma o si querés sumarte de repente a lo que son los talleres, tenés que conocer Nobleza a la Escondida. Realmente encantador. Maru, muchísimas gracias. Gracias, José. Un placer, gracias. 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 Gracias.